El otro día estaba viendo a Krishnamurti, y Krishnamurti nos deja claro que nosotros cuando nos sentimos heridos, en realidad lo que sentimos es que están hiriendo nuestra imagen. La imagen que nosotros tenemos de nosotros. Y la imagen que nosotros tenemos de nosotros, son recuerdos. Por lo tanto, yo estoy sintiendo que está herida la imagen. Que tengo yo mismo de mí mismo. ¿Está bien? Alguien está insultando esta imagen. Quien yo creo que yo soy. Yo creo que soy esa imagen. Pero ¿qué pasa? Esto no lo dice Krishnamurti, te lo digo yo. ¿Qué pasa si yo pierdo la memoria? Si tengo un golpe, por ejemplo, o un accidente, mañana me levanto y pierdo la imagen. Yo no recuerdo nada de lo que hice. Lo que voy a decir es, no sé quién soy. Mirá qué interesante, no sé quién soy. ¿Yo soy? ¿Mis recuerdos solamente? Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Dale Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.